Hoy me estaba acordando que cuando nos conocimos con mi mujer nos enamoramos más que nada por teléfono. Me acuerdo que yo esperaba que mi papá se fuera a acostar a dormir para robarle las llaves del candado que le ponía al teléfono. Entonces la llamaba por teléfono y nos quedábamos hasta re tarde hablando, horas y horas, hasta que llegaba el momento que teníamos que cortar y empezamos, ay corta vos, no, vos primero, no, corta vos. Bueno, cortamos los dos juntos, dale, a la una, a las dos y a las tres. No cortaste, ah vos tampoco, ah hiciste trampa, bueno, dale, cortemos así, hasta que eran las cinco de la mañana y recién ahí cortábamos. Y hoy a la distancia pienso, ¿no? ¿Quién carajo me mandó a quedarme levantado hasta esa hora? Mirá todos los problemas que me hubiese ahorrado.